Dos de ellas mamás que, bueno, lamentablemente no van a llegar a casa y tenemos seis personas en terapia intensiva con diagnósticos reservados, según nos ha hecho conocer el médico que está a cargo de esta unidad y más de 70 personas lesionadas. La directora departamental de la Fiscalía de Potosí confirmó que fue una granada de gas que estalló en el auditorio de la Casa Superior de ese departamento, provocando que cuatro personas perdieran la vida como consecuencia de la avalancha humana que se suscitó este lunes en el Coliseo de la Universidad Autónoma Tomás Frías en Potosí. Nos ha informado de manera preliminar que se trata de una asfixia, asfixia por precisamente esta avalancha que se hubiera asustado, probablemente ellas se encontraban al haber inhalados, desorientadas y bueno, tantos escenarios que uno puede imaginar, pero nos ha referido que es asfixia por precisamente esta granada de gas que ha sido lanzada en esta asamblea que desarrollaban los estudiantes. Además, la autoridad de la Fiscalía Departamental informó que una comisión de cuatro fiscales realiza las investigaciones correspondientes para hablar con él o los responsables de este hecho bajo el delito de homicidio y uso indebido de tenencia de la granada de gas. Se han tomado declaraciones en entrevistas, son muchos, muchas las diligencias, las actividades investigativas que ha desarrollado la comisión de fiscales en equipo con los investigadores, la policía que ha estado presente, continuamos desarrollando, estamos en plena evolución de la investigación que hemos ido desarrollando en toda esta jornada. Desde sus redes sociales, el ministro de gobierno Eduardo del Castillo informó de la aprehensión de Manfred Flores Canaza, autor principal y material del lamentable hecho suscitado en horas de la tarde en la Universidad Tomás Frías, donde fallecieron cuatro personas, las cuales son mujeres. Además, la Fiscal Departamental confirmó que las seis personas que se encuentran en terapia intensiva también son mujeres.